Ella es mi hermana Catalina. Por lo general evito relacionarme con las personas, sobre todo si esas personas son de mi familia. Cosas como que tu hermana intente matarte con un tenedor le dan sentido a mi decisión. María y yo nos hemos propuesto que una vez al año hagamos teatro, al día mínimo. Y María se dio a la tarea de conseguir esta obra, y nos andábamos buscando una obra para dos actrices. Y entonces de casualidad se llama el reencuentro, y fue de ahí donde empezamos a elucubrar de que es el reencuentro de un montón de cosas. De que nos reencontramos con Arnoldo Ramos, que es el director, que es nuestro amigo de toda la vida. Que nos reencontramos con el teatro dramático, que es el teatro con el que nos formamos, el teatro que estudiamos en la universidad, el teatro con el que crecimos. Que nos hace mucha falta, porque cuando veíamos comedias eran comedias con mucho contenido, que siempre tenían algo que decir. Y pues es el reencuentro nuestro, juntas en un escenario haciendo drama, entonces representa muchas cosas, y además se llama el reencuentro, que son dos hermanas que se reencuentran después de 20 años. Y en la vida real nos pasó hace algún tiempo. Además es una obra que no solamente es drama, tiene una comedia negra increíble, está muy bien escrita la obra. Ah, y yo quiero saber, ¿por qué mi asistenta alemana de Érite no vino a trabajar hoy? ¿Qué tiene que ver que la hayan atropellado para que no haya venido a trabajar? No veo cuál es la relación. La definición de estos dos personajes es maravillosa. Cuando yo le dije a Marcia, encontré una obra, quiero que la leamos, las dos quedamos impactadas. Cuando la vean se van a dar cuenta de que tiene momentos altísimos y momentos dramátiquísimos y además... Momentos divertidísimos. Divertidísimos, sí. Entonces también dijimos, bueno, el tema de la familia es un tema que siempre está en la picota. Aquí son solo dos hermanas, es lo único que hay, y son familia, y es una familia, y depende de ellas el querer serlo. Conyunturalmente nos toca, con estreno el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Y creo que no es una casualidad, porque esta obra habla sobre el amor. Al fin y al cuentas, puede más el amor de las dos hermanas que todo su rollo anterior, que todo el pleito que tuvieron, que todo lo que sufrieron, pega más el amor que se tiene. Al fin y al cabo, son familia. Bien, eso es muy importante. Esta obra, nosotros empezamos a ensayarla el 15 de enero, y vamos a estrenar el 14 de febrero. Y eso solo sucede cuando tenés un grupo totalmente compenetrado, cuando todos se están poniendo de su parte. Todos estamos fundidos, todos estamos cansados, pero supongo que este fin de semana, vamos a decir, valió la pena el boleto. Yo igual. Y cuando las cosas van mal, la familia debe estar huida. Así es.